Muy buenas chicos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo video del canal que lo teníamos un poquito parado, pero volvemos un poco a la carga con causa. Vuelvo con causa porque el 27 de marzo hay un torneo muy chulo y con muy buena pinta eso todo para los que seáis principiantes o hayáis probado el juego y tengáis poca colección o hayáis jugado mucho porque se juega con mazos prediseñados y estos mazos prediseñados los tenemos todos, entonces va a estar muy bien. Contaros que estoy un poquito más activo en Twitch, aunque no estoy muy regular pero intento streamear al menos dos días a la semana. Estos días estamos dándole a Valheim y suelo llevar Magic, que es el juego que más suelo jugar. Esta semana seguramente le daremos algo a causa si el trabajo me deja hacer algún streaming, es un poco mi intención. Vale, dicho esto, volvemos al video. Mazos prediseñados, como os digo, son mazos prediseñados con la comunidad, más el anterior torneo, si alguno lo jugasteis, era un torneo con los mazos básicos y estos mazos prediseñados son mazos hechos por gente de la comunidad, no sé si todos o por lo menos alguno seguro que está hecho por Crystal Liquid, que es un pedazo jugador. Y estos mazos son mazos potentes, son mazos con legendarias, entonces no tenéis mucha colección por lo que sea, podéis jugar el torneo perfectamente, además va a ser divertido porque los mazos son fuertes. Son mazos buenos, es una buena manera también de probar mecánicas del juego así sin tener mucha colección. Entonces la idea es hacer varios vídeos y algún streaming testando algunos de estos mazos y vamos a jugar este vídeo con Nilset Witch, mazo de brujos. Mazo agresivo con brujos, que básicamente se basa en el paquete oficiante del sacrificio, que es un brujo que cuando tu líder finaliza su turno, ese líder recibe uno de daño. O sea, le quitamos vida al rival y nos quitamos vida a nosotros, la gracia de quitarnos vida a nosotros mismos es porque tenemos a este brujo, a Rumanip, que cuando recibimos daño tiene uno de ataque, por dos es un 2-2 y a su hermano mayor, el brujo de varos, que cuando tiene la misma habilidad es un 2-3 por 3. Aguanta mejor los golpes, es la clave. Y luego el altar de sacrificios, la legenda de los brujos, que le damos más o no de ataque a nuestros brujos y activamos la habilidad de este señor, para que nuestros brujos agresivos vayan creciendo y podamos hacer mucho daño, esa es la idea del mazo. El resto, osamenta ceremonial, que es muy buena para robar en este ambiente, cada vez que nos hacemos es un apoyo, cada vez que recibe uno de... un aliado por aliado son personajes o nosotros mismos robamos carta y tres usos. Puñal, para tener más agresividad, encantador Nib, es brujo y dopa a nuestros otros brujos. Vamos a ir en marchito, limpia mesas incómodas o al mismo tiempo podemos hacerle daño al rival. Meditación, dale un poco de vidilla a nuestros brujos y que aguanten mejor los golpes, siempre está bien. Y esa jugada extra por turno, sacrificio, queremos hacernos daño, es evidente, y además nos da una jugada por turno. Péndulo de almabrasa, cuando juegues un evento otorga más o no de ataque a tus personajes y obtenga más o no de jugar por el turno. Tiene un solo uso, es un apoyo de un solo uso. Esto fue una... lo de los apoyos de un... de usos en los apoyos fue un cambio que se hizo en la actualización del juego. Que cambio de eso, antes eran... antes eran permanentes. Arco corto, en un daño a un objetivo, nos sirve para tener agresividad o limpiar mesa. Alta, ya lo vimos, asalto monstruoso. Uno de daño a aliados enemigos, nos puede ayudar a limpiar también alguna mesa. Alquimista, cuando al rival le ponemos los personajes o no de vida, da el toque, caen todos sus personajes y encima una jugada extra por turno. Alquimista de almabrasa, tú recibes uno de daño, luego invocamos una almabrasa, que da más o no de ataque y una jugada por turno. Entonces está guay. Y sobrecarga mística, pues para matar las amenazas gordas del rival o las criaturas con protección... bueno, protección no, aquí... Vigilantes. Vamos, las criaturas que nos obligan a atacarles a ellas. Tenemos que... nos las quitamos de encima con esto y tres daño que nos hacemos a nosotros mismos de penalización. Pero esos tres daño tienen sinergia con los brujos. Entonces este es el mazo de brujos agresivos. Vamos a probarlo. Contra Daeneria. No sé qué mazo traerá al rival. Vale, la mano es bastante mala. O sea, siendo Daeneria me voy a ir del arco. Contra otra clase me quedaría el arco. Pero contra Daeneria creo que no es útil. Porque sus... los bichos de inteligencia no... No creo que tengan bichos tampoco de cuerpo pequeño. Me voy a quedar así. Igual debería hacer múligan a todo y robar bichos. No, voy a hacer múligan a todo. Por mucho coste dos, es mejor así. Tener bichos. Y no guiarse solo en el coste. Si no tenemos bichos, tenemos complicado el asunto. Vale, pues... No me acordaba. Llevo tiempo sin jugar. He jugado un par de partidas solo con el brujo. Y no me acordaba de los pícaros. O bribones, o rogues, o como los queráis llamar. Vale, que son pícaros. He sido un fallo tonto. Vale, pues tratándose de un mazo que promete que puede venir por el lado agresivo. Voy a gastar el amuleto aquí. Aunque no me gusta la idea de gastar el amuleto aquí. Es que si espero un turno, al siguiente turno entra esto, entra esto, entra esto, entra esto, y podemos... O sea, son 1, 2, 1, 2, 3 al siguiente turno. Puede ser así. Y doble brujo con el apoyo este. Si no, si gasto esto ahora, en el turno 2 podemos estar hipotecados. Y no jugar nada en el turno 2. Da igual, voy a jugar así. Voy a jugar así para poder defender. Perdemos una jugada, perdemos tempo, creo yo. Pero no quiero dar la oportunidad de que nos rushe. Es cierto que teniendo el aire marchito podríamos haber forzado. Y si bajaba más bribones o más cosas pequeñas de vida 2, podríamos limpiarle mesa en el siguiente turno. Si bajaba un par de cosas. Entonces igual, podría haber tenido paciencia. Si, podría haber tenido paciencia. Por lo tanto, me veo obligado a jugar esto. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, les va a haber que meter esto aquí. Damos uno de vida. Y limpiamos mesa. Tenía que haber esperado. No tenía que haber jugado, ha gastado la molestia en el primer turno. Hubiéramos salido mucho mejor, con una mesa mucho más potente en el turno 3. Ahora vamos un poquito al ralentí, pero bueno. Tenemos un poquito de iniciativa. Empezó en el turno. No tiene mesa. Tenemos una criatura en mesa que nos permite igualar las tornas. Eso es un problema ahora. Esto es una bendición. Vale. Vale, en turno 4 brujo 1 de daño y obtengo una jugada por turno Y tenemos aquí esto Bueno, nos interesa llegar a turno 6 Por la sobrecarga mística O las apariciones Es decir, no nos interesa demasiado Traer cartas de la pila de dedicadas Vale, eje por milearnos Lo bueno que tenemos con este mazo Es que si podemos topar un brujo Podemos hacer mucho daño Esta descarga mística me ha dado run Porque nos hubiera venido bien Vale, aquí nos beneficia Porque pasamos por encima Vale Esto está bien Creo que lo interesante es craftear esto Y vamos a robar Bien Bien El siguiente turno Si no nos barre con los cuchillos Más uno de ataque a todos Serían 4, 9, 12, 14 Sería letal el siguiente turno A pesar de haber empezado mal con un error Tenemos la partida bastante controlada No me preocupa que nos rompa Hemos robado dos Ya le hemos sacado valor Vale Cuando juegues un evento No queremos jugar eso De hecho creo que lo queremos Creo que lo queremos meter aquí Creo que debería estar ganada Creo Bueno nos puede limpiar Es que tiene difícil limpiar a los dos Él puede Bueno Tiene turno 6 Vale Nos tiene el pacifismo este Que va a ser una faena Pero bueno No es el fin del mundo tampoco Nos va a pacificar Aprocharemos y meteremos este A dedicar A dos Tenemos la Aire marchito Vale Una pena Tenemos los dos aires marchitos En el pozo de escarte Es una pena Porque sería un potencial letal Y ya hemos gastado Un asalto monstruoso También Que sería otra forma De ser letal Vale Esto estaba claro No se hace gastar Si este no muere Si este aguanta un turno más Ahora viene nuestro turno A nuestro siguiente turno Tenemos letal Solo con esto Él no se va a curar Hay una carta neutral Que cura 4 Que no se me olvide Hemos ganado con el arco Hemos ganado con el arco Hemos ganado con el arco Así que GG Contra Helemir Contra Crystal Liquid Sabe Dios Que mazo tiene aquí El amigo Voy a apostar Por la misma tática Emuligante antes Bueno Antes juegue con él Creo que esto me lo quiero quedar Porque creo que Está jugando A bichos pequeños Esta tarde juego Una con él Uff Que horror eso Que completo horror Carta es esta Esta no la tengo controlada Gasta 3 Luego roba 2 cartas Y obtengo una jugada Empezamos muy mal Pero muy Muy mal Sin bichos No hay paraíso Aquí Ya os lo digo Que horror Ya os lo digo Ya os lo digo Otros Ya os lo digo Otra carta horrible. ¿Quiero hacer esto o quiero esperar? No, realmente quiero hacer eso y quitarnos uno encima, creo yo. Oh no, no, voy a esperar. Aunque claro, aquí el problema es que esto se va a cambiar aquí. Si jugase esto... Mal jugado por mi parte, pero creo que es mejor aquí. Voy a rectificar sobre la marcha. Debería haber esperado antes de jugar esto. Me pasa por rectificar sobre la marcha, o sea, no iba a jugar esa línea, pero... Creo que es lo más correcto, pero dejar ese 3-2 ahí pegando es incómodo. Además, se puede intercambiar por esto fácil. Creo que es preferible esta opción. De esta manera podemos... Si no nos lo mata, que nos lo puede matar cualquier cosa que baje a priori con las puñales y el arco, pues nos vamos a poder intercambiar bien. Se pone a robar a saco. Es Gellarim. O Elarim, o como se pronuncie. Jugar 5 o 6 jugadas por turno. Y eso que lo enfoca el agro. El mazo clásico de... De Gellarim es... Venga robo, venga robo, venga robo... Recolecto, robo, recolecto. Necesitábamos lo de barrer... Lo de barrer área 2. Aquí estás. Por nada, hay que tirar mal que me pese. Si hubiera jugado bien, me hubiera quedado con un bicho inmensa. Lo bueno es que con esto hemos robado 2. Podemos intentar construir algo a partir de aquí, a ver. Como veis, él juega bichines pequeños. Si los bichines pequeños, pues aún podemos lidiar algo. Recoleta 3, roba 3. Es un animalada este amigo. Este bicho... Este bicho es incómodo. No sé si lo han nerfeado. Quieres un algerón 2-3. Otra jugada. Este es cuando muere algo, gana más uno más uno, ¿no? No, este es una jugada por turno solo. Pero tiene furtivo. Bueno, todo tiene furtivo. Es un mazo basado en furtivo. Vale, llegados a este punto... Yo creo que me... Yo creo que me interesa esto así. Yo creo que me interesa gestionar esto aquí. Voy a estar aquí para proteger un intercambio aquí. Aunque no creo que vaya... No creo que él piense en intercambiar. Él creo que va a venir a la cabeza. Pero así protegemos. Y al siguiente turno puedo hacer esto, 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 más lo que venga. Vamos a hacer una secuencia bastante chula. 2, 4, 7. Con esto serían 3 más 10. Con esto serían 11. 12, 12, 13. Con esto serían 14, 15. Podríamos bordear el letal en un turno siguiente. Claro, va a ser... Él también juega, va a ser lo que haga. Pero es lo bueno del mazo de brujos. Que te atraca en... Cuando te descuides te mete un atraco y te quita 10 o 12 de vida de un golpetazo. Esto nos va a dar robo. Y consiguieramos otro segundo sacrificio. Y él viene a pegar y no pone cartas con vigilante. Creo que ya me ha salido la palabra. Tendríamos, creo yo, la partida bastante encauzada. Solo que él puede limpiarnos mesa, nos puede poner un vigilante. Y nos deja vistos para sentencia. Aquí hemos perdido ya. Vale, GG. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Un apunte. La osamenta ceremonial... En la introducción me parece que dije que el daño a nosotros nos hace robar. Y no, no es así. Lo hemos visto en la última partida. Estaba yo confundido. Robamos cartas solo si nuestros personajes reciben daño. Pero bueno, el mazo habéis visto que funciona aceptablemente bien. Hemos ganado una buena partida primera. La segunda nos han destrozado. También creo que es un mazo que por su propia configuración, si no salimos nosotros, cosa que ni empezamos nosotros ni encima tuvimos buena mano, nos quita mucho potencial. Porque vamos a contracorriente y o enganchamos un atraco, vamos mal. Y él, cuando bordeábamos el atraco, nos pudo limpiar mesa y se acabó la alternativa. Tengo que probar aún el resto de mazos, no he probado más. Pero este momento me gusta como para usarlo en el torneo del 27. Pues eso ha sido todo chicos. Debajo del vídeo tenéis enlace al torneo para los que os interesa echar un vistacito. Enlaces al Discord de la comunidad del Colegio Hibernalia. Enlace al Discord de Oficial de Causa. Comentadme lo que queráis y vamos hablando. Un saludo.